Buscan el gol del empate pero no quieren precipitarse, está sola, ocasión clara, y esa va adentro, gol, se pone la cosa interesante con el empate. La realización nos vuelve a poner la repetición del gol, bueno, 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 vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al portero, tremendo cañón tiene en el pie. Ahí está Rodrigo de Paul, atención que viene correcto en todo, gol, no podría haber una mejor forma de empezar el encuentro. ¡Qué golazo! La repetición, bueno, lo difícil que era hacer eso, la defensa lo ha hecho muy bien, pero aún así se ha sacado ese disparo y la... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Gol! ¡Golazo de Bolea! ¡Es un gol ecológico! ¡Es un gol de biblioteca! ¡Es un gol para Reco... ¡Esto huele a gol! ¡A ver a quién le cae ese rechace! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Paro el primer remate, pero no pudo con el segundo! Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador fruto de una buena parada del guardameta. No se le puede achacar nada al cancerbero porque la parada es de muchísimos reflejos, pero tiene la mala suerte de que el rechace le cae justo al rival. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empate agónico! ¡En la repe vemos de nuevo la jugada! ¡Ha tenido mucha calidad! ¡Y el disparo ha sido excelente! ¡Con potencia y colocación! ¡Como mandan los canones! ¡Puede disparar! ¡Y ahí tenemos el gol! ¡Qué golazo! En la repetición vemos lo difícil que era hacer eso. La defensa lo ha hecho muy bien, pero aún así se ha sacado ese disparo inapelable para mandar el balón al fondo de la red. Correa. De Paul. ¡Esto puede ser gol! ¡Y marca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Recorta distancias! Es fantástico ver profesionales de este calibre. Define con un toque perfecto para curvar la trayectoria del balón. Y que así no puede llegar a pararla. Simplemente... Está teniendo mucha paciencia para él. ¡Tiene ahí el empate! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Es el empate! Era complicado, pero lo han peleado. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Menudo cuádriceps tiene que tener este crack. ¡Vaya chicharro! Balón para... podría empatar si marca. ¡Ese balón entra y tenemos empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Vaya partidazo! ¡Gol, gol, 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 gol Nos ponen de nuevo el gol repetido. Parece sencillo estando tan cerca, pero oye, hay que meterla. Pasarla y evitar líos. Gol para la Callister. Tiene ahí el empate. Gol, 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 gol. El gol que pone el empate en el marcador. En la repetición vemos lo difícil que ha sido marcar este gol. Ha podido definir casi sin espacio y lo ha hecho con mucha calidad. Esto está al alcance de muy poca calidad.